Es un placer para nosotros estar aquí para presentar nuestro modelo de negocio. A nosotros nos da un gran placer esta propuesta que se va enfocada en la venta de productos reciclados. Nosotros, esta idea nació debido a una concientización al problema que tenemos de desechos sólidos, que es un problema mundial. Cada vez que nosotros compramos una simple botella, nosotros generamos basura. Y esta basura va a parar a cualquier parte, sobre todo en países como Latinoamérica, donde no hay separación como aquí en Europa, donde hay conciencia en a dónde va a parar este tipo de cosas. Además, esta idea pretende ayudar a proteger el medio ambiente y romper con la idea de que los productos reciclados son simples ítems que no aportan valor, que son ítems feos y sencillos. Nosotros hemos dividido nuestra presentación en un par de puntos, donde describimos el proyecto, nuestros objetivos, la misión y visión del proyecto, nuestra estrategia de implementación, la cartera de productos, describimos el modelo de negocio e implementar, y cómo vamos a desarrollar este proyecto por medio de la planificación. Básicamente, nuestro proyecto se basa en crear una empresa en El Salvador dedicada a la comercialización de productos reciclados artesanales de alta calidad que brinden diseños exclusivos y elaborados con manos artesanas. Nuestros objetivos son ser una empresa que canalice y promueva la venta de productos reciclados a los artesanos de la región para incentivar el arte y el respeto al medio ambiente. También promover la generación de empleo por medio de los beneficios que nosotros obtengamos de la venta de estos productos. De esa forma, nosotros vamos a ayudar también a las personas a la vez que nosotros generamos nuestros ingresos. Nuestra misión se basará en comercializar a precios razonables artículos personales y del hogar. Eso significa que vamos a vender tanto accesorios como elementos para la decoración del hogar, los cuales estarán elaborados de materiales reciclados, abarcando principalmente el sector turístico. ¿Por qué el sector turístico? Porque creemos que hay mayor conciencia de la importancia de reciclar en países como Europa, que son los que nos visitan constantemente, que nosotros mismos en Latinoamérica. Esto mismo ayudará a apoyar a los artesanos locales, dándoles una forma de generar ingresos para ellos y a nosotros una forma de obtener esos productos a un precio relativamente bajo. Nuestra visión a futuro. Nosotros añoramos ser esa empresa de ventas, número uno en ventas, a nivel de Centroamérica y el Caribe, de artículos reciclados, ya que actualmente hay empresas que producen artículos reciclados, pero solo se basan en una línea de productos y las venden principalmente en Internet, donde la gente no puede experimentar cómo son hasta que ya lo han comprado. Son muy pocas las empresas establecidas, bueno, por lo menos en El Salvador y República Dominicana no existe un establecimiento formal cercano al turismo donde puedan adquirir estos artículos. En esta visión también nosotros queremos reducir la cantidad de desechos sólidos. Sabemos que será poca nuestro aporte, pues nosotros vamos a tener una alta rotación de productos. Y la base de nuestra empresa será, perdón, dar a los clientes productos de alta calidad de diseño, que no sean simples productos, que como yo vengo y corto esta botella y yo la convierto en un florero, se va a ver simple, sino darle un valor agregado. Bueno, inicialmente elegimos El Salvador por algunos puntos. Hay un alto grado de artesanos locales, de los cuales ahorita están en auge, porque las municipalidades están separando ya la basura a un nivel un poco ya mayor que antes. Entonces, ya hay una concientización en la población de algunos sectores que se dedican a elaborar mantas o floreros o collares con este tipo de materiales reciclados. Además, hemos identificado que el turismo en El Salvador está en crecimiento. Como estrategia, hemos identificado que para atraer a los turistas nos debemos establecer en el Aeropuerto Internacional de El Salvador, en los principales hoteles y en puntos turísticos. Bien, buenas. Mi nombre es Sonia Mendizábal. Voy a hablar sobre lo que es la cartera de productos que vamos a ofrecer. Como ya explicó Jessica, se subdivide en dos tipos de artículos, que son artículos personales y artículos del hogar. Sobre los artículos personales, tenemos carteras y bolsos de mujer, brazaletas, llaveros y cinturones, todos elaborados con materiales reciclados. Si ven las fotos, la primera cartera negra es en base a las latas de refrescos. La segunda es con empaques de dulces. Los llaveros por igual con latas de refresco, el cinturón y las pulseras. En cuanto a los accesorios del hogar, ofrecemos, ofreceremos, queremos ofrecer, lámparas, alfambras, relojes de pared y artesanías en general. Como se muestra en la figura, las lámparas están elaboradas con botellas recicladas de cristal. El reloj, como pueden ver, es un disco de esos antiguos, no me acuerdo el nombre ahora mismo. Ah, los LP, que yo era muy joven cuando es. Y las alfombras, pues, de residuos de ropa, así de desechados ya. Muy buenos días, compañeros y compañeras y distinguidos profesores. Ahora mismo vemos lo que es el modelo de negocio, dando una visualización rápidamente de los distintos temas. Tenemos ahí la oferta de valor, proposición para el cliente, la parte financiera. Tenemos también lo que es la cultura y valores. En este caso a mí me tocaría la parte de oferta y valor. Comenzando aquí la parte de oferta y valor, ¿qué tenemos como oferta? O sea, nuestra base principal es una tienda de artículos artesanales, primeramente elaborados con materiales reciclados, como le comentó nuestra compañera Jessica, aprovechando lo que es la mano de obra artesanal y la buena terminación y acabado que tenemos en este tipo de trabajos. Tenemos algunos puntos que son lo que inicialmente hemos tomado como punto de distribución, como son los aeropuertos, hoteles y puntos turísticos. La parte de distribución la tomamos ya que el auge actualmente de turistas que están ingresando a El Salvador va en aumento y está presentando realmente una tendencia muy positiva, lo que nos favorece el ambiente para este tipo de negocio. La parte de la cadena de valor, donde tenemos la centralización de lo que son los productos reciclados, o sea, ese es nuestro fuerte en este negocio, pretendemos explicar lo que es la mano de obra, hacer un tipo de empresa o PYME inicialmente, donde centralizaremos todos esos artículos en nuestra empresa y le daremos una alta terminación, un buen valor y quien realmente obtenga un artículo de lo que nosotros estamos vendiendo, aparte de que obtiene un beneficio hacia lo que es nuestro planeta, nuestra comunidad, evitamos que la ciudad se contamine con desechos sólidos y realmente es una idea muy, lo que consideramos muy innovadora. Tenemos productos con estilo, mejora de medio ambiente y también tenemos la parte de los socios que es muy importante, o sea, aquí tenemos lo que es la parte del sector público, donde también se da en El Salvador un ambiente en cuanto a las regulaciones, en cuanto a la conciencia del pueblo, de la región, en este tipo de estrategias que entendemos favorecen nuestro proyecto. El sector privado, también el sector privado es un sector también muy favorecido, ya como le explicaba, tenemos un aumento totalmente positivo, prácticamente se reflejaron del 2010 a 2011, un millón 560 mil turistas visitaron El Salvador, lo que entendemos que es totalmente potenciado en nuestro negocio y es lo que queremos defender hoy en día. Artesanos independientes, unos artesanos independientes que tienen realmente una mano de obra, aportarían la mano de obra con artículos finos, con buen acabado, lo que nosotros entendemos que podemos comercializar y sería el potencial para nuestro futuro negocio. Capacidades básicas, tenemos aquí la parte de los proveedores, recursos, marketing y financiación. En cuanto a los proveedores, como decimos, estamos prácticamente contratando una mano de obra, contratando esa mano de obra especializada en diferentes artículos, o sea, solamente no queremos, no pretendemos vender un solo tipo de producto, sino que va a haber una diversificación en cuanto a los productos y en cuanto a quién le vendemos esos accesorios. La parte de los recursos, marketing, que más adelante comenzaremos a dar lo que serán las estrategias que seguiremos para poder promocionar y poder entrar como número uno en lo que es El Salvador, en esa industria que va en crecimiento. Y la parte financiera, que ya nuestros amigos ya y compañeros expertos en finanzas y negociación, acabarán con muchos detalles. Muchas gracias. Bien, respecto a la proposición para el cliente, tenemos que como clientes que vamos a atacar son, como ya se ha dicho, los turistas, las damas, por los artículos que hay femeninos, y consumidor en general. En cuanto a los beneficios, para el cliente tenemos productos vanguardistas, protección del medio ambiente, precios accesibles, y sentimiento de bienestar que puede experimentar el cliente que nos compre por apoyar una causa que es la del reciclaje. Algo que no está, pero sobre lo que es los canales de comunicación, tenemos como canales básicos los redes sociales, entiéndose Facebook, Twitter, tenemos también, pues, todo tipo de canales como por son, publicidades, ya sean prensa, televisivas. Buen día. Rápidamente, por cuestiones de tiempo, esta parte es muy importante en cada proyecto. Inicialmente, nosotros pensamos que la inversión para nuestro negocio debería ser del 60% por los accionistas y el 40% financiado por el Banco Vic de El Salvador, que ofrece buenas opciones a las pequeñas empresas cuando están iniciando. Los ingresos que nosotros tenemos proyectados, percibir, se basan principalmente en la venta de nuestros productos, tanto en los aeropuertos como en la tienda. Y también tenemos los posibles incentivos del gobierno, ya que en El Salvador existe una ley que apoya ese tipo de causa y podemos tener exenciones fiscales acogidos a esa ley. Dentro de nuestra estructura de costos, dentro de las cosas que tenemos pensadas, están la infraestructura y los mobiliarios, así como los servicios básicos y legales, el marketing, las compras, la gestión de stock, ya que nuestra idea se basa en no tener tantos productos iguales, sino en comprar pocos e irlos cambiando paulativamente para que las personas siempre encuentren algo innovador. También en el transporte y algo muy importante en la publicidad y el marketing, ya que eso es algo que nos ayudará a enfocarnos y que la gente nos pueda conocer. Dentro de nuestra cultura y valores, nuestro estilo de liderazgo va a ser participativo. Nosotros pensamos tener una comunicación proactiva y directa con cada uno de nuestros clientes y nuestros valores principales son un compromiso ambiental y una responsabilidad social íntegra y formada. O sea, además del objetivo de ser un negocio rentable y obtener los beneficios, queremos también, como parte fundamental, ayudar al medio ambiente y ser una empresa sostenible que aporte algo a la humanidad. Gracias. Buen día para todos, compañeros y profesores. Ya a manera de conclusión vamos a llegar a lo que es el desarrollo del proyecto. Nuestro proyecto nosotros lo hemos dividido en cinco pasos o cinco hitos. En el primer hito tenemos ahí que vamos a presentar la empresa. Nuestra empresa será presentada, vamos a hacer un análisis del entorno, también vamos a tener lo que es la cuantificación del mercado, con qué contamos. Luego el análisis del sector, a qué sector nos dirigimos y cómo vamos a captar el mayor público posible. Para esto hemos designado a la arquitecta Jessica Cermeño, la cual será la coordinadora, junto al equipo ella hará un trabajo formidable. Tenemos como fin para entregar esta parte el 27 de julio, según lo acordado por la institución. Ya en el segundo paso, o en el segundo escalón, tenemos ahí al ingeniero Felipe Rodríguez, el cual coordinará parte que tiene que ver con el análisis estratégico. Tenemos ahí la definición del marco estratégico que vamos a implementar para desarrollar nuestro proyecto, ya que es un proyecto que significa mucha pasión para nosotros y significa mucho valor. Y además tenemos que implementar cosas de las cuales el público pueda haberse identificado con nosotros. Tenemos ya la parte 3. A Sonia, la cual va a dirigir esa parte. Ella estará implementando junto al equipo, nosotros como una empresa o socios, el plan de marketing, el plan de recursos humanos, tendremos también ahí lo que es el plan legal y tributario, entre otras cosas. Y esto será el desarrollo de todo el proyecto en sí. Ya en el paso número 4, vamos a lo que es la columna vertebral de toda institución, que es la finanza, porque sin finanzas no hay institución que pueda subsistir. Ahí tenemos a nuestra distinguida compañera Yvette Rosa, la cual es licenciada en contabilidad. Junto al equipo, vamos a hacer un plan económico, donde vamos a determinar cómo vamos a captar la mayor rentabilidad en el menor tiempo posible. Ya la parte final, le toca a un servidor, a Ambióris García, licenciado en Administración de Empresa. Vamos a hacer un cronograma del proyecto, vamos a hacer un resumen ejecutivo, un on-page y la conclusión de nuestro proyecto. Gracias. Muchas gracias. Los queríamos dejar con esta última frase. Sé tú el cambio que quieres ver en el mundo. Esto lo dijo Mahatma Gandhi. Muchas gracias. 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 Gracias.